hola cómo están este me llegó un nuevo paquete así que les había prometido más para más este más vídeos aquí le tapé la la dirección como siempre este voy a destapar este para qué veamos qué es lo que ha llegado está sellado este me costó 20 dólares para los que quieran conseguirlo este lo conseguí en una subasta por internet y aquí pues abrimos el paquete y vemos que hay adentro allí está bueno pues eso fue lo que yo esperaba hace mucho tiempo tenerlo que bajará de precio pero no bajó de precio y así que decidí comprarlo decidí hacer una subasta este por ahí este fabricó en este cuchillito así para que se vea más un poco más real y bueno pues muchas gracias por mirar mis vídeos a ver vamos a ver el disco si lo trae si lo trae con una publicidad de predador niveles 2 y vienen dos discos dice no sé este es el haces en el disco del viene con el disco y otro de los cortes cuando hicieron el juego algo así y aquí están nueve citó no sé si se alcanza a ver pero está no necesito ni polvo ni rayones ni nada en 20 dólares este juego cuesta nuevo nuevo cuesta como 40 o 50 dólares aquí en eeuu no sé en latinoamérica quizás cueste más porque pues allá como es transportado de acá ahí está bueno muchas gracias por estar en el vídeo así que este vídeo lo tenía muchas ganas de hacerlo el juego me llevo así ayer y no lo podía hacer ayer porque estuvo lloviendo todo el día bueno pues muchas gracias ahí comenten que más juegos quieren que compre y si no pues como quiera les agradezco mucho por ver mis vídeos así que hasta la próxima